La Fiesta Nacional de la Manzana Para todo el público en general que sepan que los tres días de la fiesta va a haber concurso de embaladores Así que esperamos a todo el público para que haga hinchada Para inscribirse solamente es vía WhatsApp para lo que es concurso de embaladores Lo pueden hacer al WhatsApp del celular que tenemos en el trailer de Pase Pórdoba Y ahí estamos inscribiendo a todos ya a partir de hoy hasta una semana previa a la fiesta de la mesa Pase Pórdoba